Historia de América Latina de Loris Zanatta Capítulo 2 La independencia de América Latina El inicio del derrumbe de los imperios ibéricos en América fue desencadenado por la invasión de los ejércitos franceses de Napoleón, primero en Portugal y luego en España. Mientras que la corte portuguesa encontró refugio en Brasil y creó así las condiciones para una independencia indolora, bajo el signo de la continuidad monárquica, la caída del monarca español, en cambio, provocó un enorme vacío de poder en la América hispánica. Ausente el soberano, se inició una crispada discusión acerca de los fundamentos del orden y de la soberanía política. Mientras tanto, la América hispánica hizo su propio ingreso en la política moderna del pueblo soberano y de las elecciones, tanto en la parte de América que había permanecido sujeta a la constitución española de Cádiz, como en la que proclamó desde entonces su independencia. La restauración absolutista impuesta por Fernando VII acabó con el último vínculo entre los reinos americanos y la madre patria, abriendo la puerta a las guerras de independencia propiamente dichas, al término de las cuales los ejércitos de Simón Bolívar y José de San Martín expulsaron a los españoles de América del Sur. Las invasiones napoleónicas. El impulso que terminó por hacer añicos a los viejos imperios y condujo a la independencia de América Latina fue desencadenado en gran medida por acontecimientos europeos. Algo inevitable por otra parte, ya que la América Ibérica era por entonces parte integrante de Europa. Quien arrojó el fósforo que encendió el gran fuego del incendio, para el cual las reformas borbónicas y pombalianas habían preparado el terreno, fue Napoleón Bonaparte. Tanto por sus guerras, que entre los siglos XVIII y XIX arrastraron a España en los conflictos europeos y bloquearon por largo tiempo las comunicaciones entre la península ibérica y América, como sobre todo por sus invasiones, la de Portugal en 1807 y la de España el año siguiente. Así, en los reinos americanos de España y Portugal comenzó a desarrollarse un proceso histórico largo, complejo y con frecuencia violento que cambió la faz de la tierra. Ello se debió a numerosas razones. Porque sancionó el declinar de los grandes imperios católicos y universales de las potencias ibéricas. Porque allanó el camino al ascenso político, comercial y militar de los modernos estados-nación europeos, empezando por Gran Bretaña. Porque abrió por completo las puertas de aquella parte de América a las ideas modernas del siglo de las luces. Finalmente porque, favoreciendo la emancipación política del nuevo mundo, dio un abrupto corte al cordón umbilical que le había unido a Europa e instauró las premisas para su americanización. Vale decir, el inicio de un camino destinado a hacer coincidir tiempo y espacio, historia y geografía, a lo largo del cual la América ibérica buscó plasmar una civilización propia y original. Hija de la civilización ibérica, aunque también diversa e independiente de ella. Ahora bien, ¿por qué las invasiones napoleónicas, que, aunque se prolongaron durante algunos años, culminaron de forma definitiva con la derrota francesa de 1815? ¿E encendieron tal pandemonium en las Américas? Para responder a esta pregunta, resulta fundamental distinguir el caso de Brasil del de la América hispánica. Porque, protegida por los ingleses, la corte portuguesa de los Braganza logró abandonar Lisboa antes de la llegada de Bonaparte, y debido a ello, a su imperio no le tocó la misma suerte que al hispánico, la decapitación. En otros términos, aunque sufrió la invasión napoleónica, el imperio de Portugal no fue privado de aquello que garantizaba su unidad y su legitimidad, el rey, el cual, por otra parte, al ponerse a salvo con la familia reinante en Río de Janeiro, dio su sanción al peso y a la importancia de la colonia brasileña. Premisa, como se verá, de una independencia indolora. Bien distinto, y aún opuesto, fue el caso de España y de su imperio. En Madrid, Napoleón encarceló al rey Carlos IV y al hijo en favor del cual este monarca había abdicado, Fernando VII. Hecho esto, impuso en el poder a su hermano José. Así, la figura del soberano que durante siglos había garantizado la unidad de aquel inmenso imperio, desaparecía en un instante. En su lugar, se encontraba un monarca impuesto por la potencia invasora. Además, aquel rey al cual los americanos habían sujeto por un pacto de obediencia, estaba en prisión. Es cierto que muy pronto en España se organizó una encarnizada resistencia contra los franceses y que en el puerto atlántico de Cádiz se formó una junta que reivindicó el poder en nombre del rey prisionero y reclamó obediencia a los súbditos americanos. Pero la caída del rey Borbón había formulado de por sí en la América Hispánica preguntas clave que nadie, en la portuguesa, tenía por qué hacerse, las cuales se dirigían tanto a la élite criolla como a los funcionarios de la corona. Ausente el rey legítimo, ¿quién guiaba el reino y sobre qué derechos? ¿Acaso el rey usurpador, José Bonaparte, o bien la junta de Cádiz, que se había arrogado la suplencia del soberano? ¿O acaso todos, ciudades o reinos, en España y en América volvían a ser libres y eran amos del propio destino y de la propia soberanía hasta que el rey recuperara el trono? Por lo demás, ¿por qué obedecer a Cádiz? Imperio orgánico, desmesurado y heterogéneo, cuyos miembros eran mantenidos juntos por un rey ahora sin trono. El español encontró que había perdido su principio de unidad. Las causas y el método Como ocurre con todo acontecimiento histórico, cuyas dimensiones marcan o delimitan una época, también sobre las causas que provocaron el derrumbe de los imperios ibéricos en América y el desmembramiento del imperio español, existen numerosas interpretaciones, con frecuencia contrastantes entre sí. Por lo demás, es normal que un proceso histórico de tal alcance tenga raíces complejas y que ninguna causa baste por sí sola para explicarlo. Existen entonces causas estructurales, es decir, remotas, sin las cuales es impensable que las invasiones de Napoleón provocaran los efectos en cadena que tuvieron lugar. Forman parte de este ámbito las reformas porbónicas y las reacciones a ellas, pero también la consolidación de usos, intereses, vínculos sociales e identidades de largo alcance capaces de configurar protonaciones en América. No son menos importantes las causas coyunturales y es de igual modo plausible que dichas premisas remotas no habrían bastado de por sí para causar la ruptura del vínculo americano con España si Napoleón no hubiera provocado con su invasión un vacío de poder. Claro que las causas pueden clasificarse de otro modo y entonces se imponen algunas endógenas, es decir, aquellas que atribuyen la independencia, en primer lugar, a los profundos cambios producidos en la sociedad y en la política española a medida que el imperio católico intentaba la ímproba metamorfosis en un moderno estado-nación. Se le atribuyen también a los cambios que contemporáneamente afectaban a las sociedades criollas. No obstante, debe enfatizarse la relevancia de las causas exógenas, que encuentran un adecuado resumen en el clima revolucionario de aquellos tiempos que ya habían visto a los Estados Unidos separarse de la corona británica y a Francia agitarse en la gran revolución. Clasificación y catalogación que podrían continuar aún más, si se atiende a las causas políticas y sociales, sin mencionar aún las ideales o espirituales. Por último, sería lícito y factible observar que no todas las causas sobraron con igual intensidad en todas partes, y que las vías que condujeron a la independencia de la América Ibérica fueron en realidad variadas y diferentes entre sí. Por tanto, lo que importa es establecer un método e indicar que, para el estudio de un proceso histórico complejo, se requiere la conciencia de que sus causas también fueron múltiples y complejas. La fase autonomista Llegada a América con el retardo y la incertidumbre que imponían la época y sus medios, la noticia de la prisión de Fernando VII sembró desconcierto, precisamente porque su imprevista caída del trono planteaba numerosos interrogantes espinosos. Los acontecimientos ulteriores no siguieron un orden lineal, sino frecuentemente caótico y lejos de replicar en todas partes un mismo patrón, los hechos se encaminaron por vías diferentes. Sin embargo, dos rasgos los caracterizan en general. El primero es que, una vez conocida la caída del rey y aún antes de plantearse el problema de quién tenía ahora el derecho a ejercer el poder de modo legítimo, los principales centros administrativos americanos reaccionaron de la misma manera que lo habían hecho las ciudades españolas, creando juntas, esto es, órganos políticos encargados del ejercicio de la autoridad, aunque después solo algunas de ellas se consolidaron, en particular las de Caracas y Buenos Aires. Mientras que otras, de Quito a Ciudad de México, cayeron, en especial debido a las disidencias entre criollos y españoles o entre los mismos criollos. Disidencias tanto sobre la naturaleza y el alcance de los nuevos poderes, como acerca de la relación con la Junta de Cádiz, que pronto se vio sustituida por un consejo de regencia que reclamó la obediencia a las colonias hasta el punto de llamarse de España e Indias. El segundo rasgo general es que las juntas nacidas en América declararon que asumían el poder como solución transitoria, es decir, lo hacían en nombre de Fernando VII, llamado entonces El Deseado, y hasta tanto retornar al trono, pero no proclamaron la intención de separarse de la Madre Patria ni de abandonar para siempre el imperio. Salvo algunos raros casos, quienes las formaron e integraron no expresaron voluntad de independencia. Los criollos que guiaron aquellas juntas fueron conscientes de las implicancias de sus actos. Aún sin amenazar el pacto político que los ligaba al soberano en el seno del imperio, tenían muy claro que dicha ausencia les brindaba la oportunidad de recuperar la autonomía perdida o reducida a causa de la voluntad centralizadora de los borbones y de reformular con ventaja el vínculo con la corona. Tanto fue así que, además de declararse soberanas y de ejercer los poderes del Estado, en muchos casos dichas juntas revocaron el monopolio comercial con España y le liberalizaron el comercio con los ingleses. Por este motivo, la primera fase del proceso de independencia, que se prolongó hasta la restauración sobre el trono de España de Fernando VII, en 1814, suele ser llamada autonomista. Dado que la autonomía, y no la independencia, era en la mayor parte de los casos, el horizonte de las élites criollas que por primera vez en América asumieron el poder en primera persona, en lo que sin embargo se configuraba ya como una revolución política. Este cuadro general resultaría parcial y distorsionado si no incluyese lo que ocurría entre tanto en España. En Cádiz, el Consejo de Regencia, colocado ante los mismos dilemas que las juntas americanas, llamó a la elección de las cortes, es decir, a una asamblea de representantes encargada de redactar una constitución. Votada en 1812, la Constitución de Cádiz tenía la expresa función de crear un poder legítimo en ausencia del rey, pero también debía poner límites al poder absoluto del soberano una vez que éste, expulsado por los franceses, hubiera retornado al trono. En este sentido, se trataba de una constitución liberal. En un hecho sin duda excepcional a los debates de la Asamblea Constituyente de Cádiz, fueron invitados también representantes americanos. Por ello, en América, con la excepción de aquellos territorios que en Venezuela y en el Río de la Plata permanecían bajo el control de las respectivas juntas, comenzaron los preparativos para elegir a los constituyentes que se enviarían a España. Aquella experiencia fue de gran importancia por dos motivos. El primero es que gran parte de la América hispánica vivió su primera experiencia electoral en la que tomaron parte incluso vastos estratos populares. El segundo es que, aún cuando manifestaban buena disposición respecto de los pedidos de los americanos, los constituyentes españoles reafirmaron el principio de la primacía peninsular, con lo que asestaron un nuevo golpe a la fe y las expectativas de los criollos de ultramar. Los criollos y Cádiz A comienzos de 1810, la Junta de Cádiz promulgó un decreto por el cual convocó elecciones para las cortes. Precisó también que toda provincia americana podía enviar un diputado como representante y que en las elecciones, que tuvieron lugar entre ese año y el siguiente, tenían derecho a participar también indios y mestizos. Los criollos de América vieron cómo se abría ante sus ojos una encrucijada, o se rehusaban a reconocer la autoridad del Consejo de Regencia de Cádiz y gobernaban de modo autónomo por medio de sus juntas, desafiando así a las autoridades españolas, o bien adherían a la invitación recibida y aprovechaban la ocasión para enviar sus delegados a la península y tutelar los intereses de las colonias en los debates constituyentes. La que comenzó a sesionar en Cádiz fue, en efecto, una asamblea moderna que reunía a los representantes del orbe español en su conjunto, animada además por un fuerte espíritu liberal dada la composición social y el perfil intelectual de la mayor parte de sus miembros, y en la que en el curso del tiempo participaron 300 diputados, de los cuales 64 eran americanos. Las reivindicaciones presentadas por los enviados americanos se referían a la representación igualitaria entre españoles y americanos, la libertad de producción y de comercio, el libre acceso a los cargos civiles, eclesiásticos y militares, y la garantía de que la mitad de ellos recayeran en residentes locales. Estos pedidos fueron objeto de encendidos debates y el partido americano muchas veces se vio aplastado por la mayoría española. El resultado final no fue el que esperaban los americanos. Por una parte, en verdad, la constitución aprobada en Cádiz era liberal. Esto agradó a los liberales americanos, pero resultó menos digerible para las élites criollas, más vinculadas a España y más conservadoras, como las de Perú y Nueva España, las cuales demoraron y obstaculizaron en la aplicación de la nueva constitución. Esta demolía el viejo absolutismo e instituía la monarquía constitucional que imponía severos límites al rey. Establecía, además, disposiciones explícitas sobre el principio electoral, las libertades individuales y el derecho de ciudadanía de indios y mestizos, y abolía el tributo de los indios, los trabajos forzados y la Inquisición. Al mismo tiempo, sin embargo, era una constitución centralista, al punto de que fue entendida por las élites americanas como una réplica del espíritu centralizador de las reformas borbónicas. Los criollos no encontraron en ella una tutela suficiente del derecho de representación igualitaria y de acceso a los cargos públicos en los términos en que la reclamaban, como tampoco resguardaba las libertades económicas que reivindicaban desde hacía tiempo. La política moderna. Antes de analizar cómo, la que había nacido como una reacción antifrancesa en nombre de Fernando VII, se volvió contra España hasta derrumbar su imperio, conviene aclarar algunas cuestiones clave en juego entonces y sobre las cuales los historiadores continúan debatiendo. Según algunos, los móviles que dirigieron a los americanos a la independencia eran liberales. Así, las revoluciones hispanoamericanas habrían formado parte de una ola revolucionaria mucho más amplia y general, que en los Estados Unidos y en Francia había desplazado al ancien régimen. Como también de las nuevas corrientes de ideas que en todo occidente aspiraban a batir el absolutismo, invocando la soberanía del pueblo. No hay duda, en efecto, de que los líderes independentistas estaban pletóricos de ideas liberales, ni de que proclamaban la necesidad de derrumbar los fundamentos de la sociedad corporativa para crear una sociedad de iguales. Es decir, fundada sobre individuos autónomos, responsables, propietarios, todos dotados de los mismos derechos civiles, hasta prescindir de su ubicación en la escala social o el espectro étnico. Eje de aquel nuevo mundo, del advenimiento de la política moderna que ellos deseaban hacer nacer de las ruinas del absolutismo español era la constitución, de la cual, además, corrieron a dotarse las juntas que progresivamente habían surgido en América, tal como hicieron los liberales en España. En otros términos, se buscaba un nuevo pacto social y político que codificara, organizara y delimitara el poder político y lo legitimara en nombre del pueblo soberano y no de la mera voluntad de Dios. En cambio, otros historiadores afirman que la situación fue diferente. El golpe decisivo asestado al vínculo de América con España habría sido resultado de la progresiva transformación de esta última, del imperio católico a moderno estado-nación. Esto ocurrió desde las reformas de los Borbones que, al centralizar el poder, racionalizar la economía, golpear la autonomía de las sociedades locales y atentar contra el poder eclesiástico, habrían violado las antiguas libertades garantizadas para las colonias y de las que los americanos habían gozado en virtud del viejo régimen pactista. La cuestión tiene su importancia porque, en este caso, la independencia de América Latina no habría sido fruto de una revolución liberal contra el absolutismo español que negaba las libertades modernas, civiles e individuales, sino de la reacción americana en defensa de las libertades antiguas, corporativas y coloniales, contra la modernización impuesta por España. En ese caso, las Cortes, como las elecciones y las mismas constituciones, no habrían sido órganos de la moderna soberanía popular expresada por ciudadanos dotados de iguales derechos políticos, sino, en cambio, de la antigua soberanía corporativa, donde las corporaciones eran los sujetos del orden político y social, y donde la soberanía, en última instancia, tenía su origen y legitimidad en Dios y en su ley. El tema es complejo, aunque menos abstracto de lo que parece y constituye el trasfondo de los grandes nudos históricos de América Latina. No obstante, queda pendiente el interrogante acerca de las dos lecturas, expuestas aquí de modo sencillo y de sus fundamentos. Aunque es a lo Mónica, la respuesta probablemente más correcta sea que ambas son acertadas, ya que, en dosis variables de una región a otra de América, las dos confluyeron en la reacción a aquello que, aunque por diversos motivos, comenzó a ser vivido como la dominación española, es decir, una dominación colonial donde antes había existido una cohabitación en un mismo espacio imperial. Los unos, precursores de los conservadores, movidos por la reacción contra todo lo que destruía el viejo orden. Los otros, liberales en potencia, impulsados por lo que esa dominación negaba por anticipado. Más aún, el hecho de que tales corrientes confluyeran es quizás la explicación de la brusca caída de un edificio histórico tan antiguo. Derrumbado el imperio, no fue azaroso que los estados independientes se fundaran sobre la constitución y la soberanía del pueblo. Pero tampoco que, detrás de esos ropajes nuevos, quedara más que sólida y vital la antigua sociedad corporativa. El imaginario antiguo. Nuevas y viejas referencias se entrecruzaron sin descanso en el debate intelectual que precedió y acompañó a las luchas por la independencia de la América Española. Por un lado, sopló con fuerza entre las élites cultas el viento de la ilustración que en el mundo hispánico se manifestó, en especial, como un nuevo modo de concebir la vida a través de los ideales de la libertad individual y la afirmación de la razón sobre el dogma religioso. Hijas de aquel clima fueron, durante las guerras contra España, las invocaciones de los revolucionarios a los conceptos sobre los cuales deseaban construir el nuevo orden independiente. El pueblo, la constitución, la libertad, la representación, la patria. Por otro lado, en todos los niveles de la sociedad colonial permanecía arraigada la tradicional concepción organicista del orden social, sobre la base de la cual la sociedad era un organismo o una familia en cuya cabeza estaba el rey o quien lo reemplazara. Privada de ésta, el cuerpo social estaba predestinado a la disolución. Aquel organismo se hallaba a su vez formado por cuerpos, cada uno de los cuales desarrollaba funciones precisas para mantener la armonía del conjunto. Los nobles debían conducir la guerra, el clero debía elevar plegarias al cielo por su éxito. Los ricos, contribuir generosas donaciones. Los hombres de letras, luchar con la pluma. Las mujeres, asistir a los heridos. Las comunidades indias, dar hombres y pagar tributos. Y así siguiendo. El cemento de aquel orden era la religión a la que se invocaba como fundamento de la sociedad. Fue precisamente a la religión y a su defensa a las que, en muchos casos, apelaron los mismos revolucionarios para movilizar a un pueblo al que sus ideas resultaban ajenas. Finalmente, éstas fueron absorbidas o neutralizadas por la fuerza del imaginario antiguo. Las guerras de independencia. Derrotados los franceses y retornado Fernando VII al trono de España en los primeros meses de 1814, el monarca español hizo que muchos de quienes lo habían añorado y deseado se arrepintieran pronto. Cómplice del nuevo contexto creado en España y en Europa por la caída de Napoleón, el mismo que al año siguiente culminó en la restauración del Congreso de Viena, el rey declaró nula la constitución de Cádiz y restauró el absolutismo, traicionando las expectativas de los liberales de España y de América a quienes además persiguió con encarnizamiento. En lo que toca América ordenó el envío inmediato de tropas para restablecer el orden y la obediencia a la madre patria, en especial donde más había sido contestada su autoridad. En Venezuela, donde los refuerzos de España obligaron a la fuga al ejército republicano de Simón Bolívar, el líder independentista local, también en el Río de la Plata, donde sin embargo los criollos locales, artífices ya de la revolución de mayo de 1810, proclamaron la independencia en 1816 y quedaron fuera del alcance de los ejércitos del rey. Desde aquellos territorios se inició la guerra propiamente dicha por la independencia americana contra la dominación española, es decir, la guerra contra un imperio que se había vuelto abiertamente hostil a las reivindicaciones de mayor igualdad, libertad y autonomía. Un conflicto que durante años, hasta el acto inconclusivo que fue la batalla de Ayacucho en 1824, sembró la muerte y la destrucción en América del Sur, aunque no en todas partes con la misma intensidad, y que, con frecuencia, corrió el riesgo de seguir otras vertientes, como la de transformarse de revolución política por la independencia de España en guerra social entre castas o entre grupos étnicos. Quienes llevaron a su término la guerra de independencia fueron los dos militares más célebres de aquella epopeya combatida en condiciones extremas, entre climas insalubres y enormes obstáculos naturales. Se trató de Simón Bolívar, quien, habiendo penetrado en Nueva Granada, guió la liberación de las actuales Colombia y Venezuela, antes de dirigirse a los actuales Ecuador y Perú, donde se había encastillado la última fortaleza del poder español y las élites criollas se mostraban en general menos propensas que en otras partes abrazar la causa liberal e independentista. Y José de San Martín, el general argentino que, partiendo del río de la Plata, atravesó los Andes y liberó Chile, para después dirigirse también él rumbo al Perú, donde proclamó la independencia y asestó duros golpes a los españoles, aunque sí lograr el derrumbe de su poderío. Finalmente, en 1822, los dos libertadores, bloqueados por la última resistencia española, se encontraron en Guayaquil y reunieron sus ejércitos. Se trató de un encuentro histórico, sobre cuyos detalles aún hoy sobrevuela el misterio, con la excepción de las conocidas diferencias entre ambos líderes respecto del futuro del continente. En verdad, Bolívar era el animador de una confederación de repúblicas independientes y San Martín tendía a buscar una solución monárquica constitucional bajo la corona de un príncipe extranjero. En cualquier caso, mientras que el segundo salió de escena, Bolívar asumió la conducción de las operaciones y dirigió el último asalto contra los españoles en la sierra peruana. Su éxito se debió también a las profundas diferencias que entonces escondían el ejército realista y la élite criolla de Perú, unos y otros divididos y desorientados por las noticias sobre los hechos que entonces conmovían a España, donde, en 1820, el general Riego había impuesto nuevamente a Fernando VII la constitución de Cádiz y las libertades modernas que no todos en América estaban ansiosos por introducir. Finalmente, también esa trinchera cayó poniendo fin al imperio español en América del Sur. Simón Bolívar Nacido en Caracas en 1783, era de origen aristocrático y de formación intelectual ilustrada. Más allá de su actuación militar, Bolívar dejó una profunda impronta en la historia política e intelectual y un legado que, transformado en mito, no deja de ejercer una fuerte influencia en gran parte de la región. Sus funciones políticas fueron innumerables y de importancia creciente. Fue enviado a Europa en busca de auxilios para la Junta de Caracas de 1810, antes de convertirse, en 1819, en presidente de la Gran Colombia, cargo al que en 1824 se sumó el de dictador del Perú. Con tal investidura, abolió la esclavitud y propuso, sin éxito, una gran confederación americana para contrarrestar la fragmentación política sobrevenida tras la caída del imperio. En cuanto a su pensamiento, expresado tanto en escritos y discursos como, sobre todo, en las constituciones de las que fue autor, tuvo como principal tema y problema la legitimidad del poder en el continente que acababa de ser liberado y la busca de la forma constitucional más adecuada a su realidad social. Desilusionado por el fracaso de la Primera República Venezolana, en el discurso de Angostura de 1819, dejó de lado el liberalismo de los primeros tiempos en nombre de un análisis pesimista y desencantado de la sociedad venezolana, a la cual describió como impregnada y recorrida por una ignorancia y un atraso tales que impedían el ejercicio de las virtudes republicanas. De su análisis derivó la defensa de un gobierno fuerte y centralizado, guiado por un presidente monarca capaz de garantizar el orden y la unidad de los nuevos estados, pero también de crear al pueblo con su acción pedagógica. Por estas razones, su figura es controvertida y se presta a diversas lecturas. Conservador, según algunos, porque fue defensor de un estado autoritario que pudiera erigirse en garante del orden político. Líder revolucionario, según otros, por el espíritu jacobino con el que buscó unir al pueblo. Murió derrotado en 1830 sin ver realizados sus proyectos. La doctrina Monroe Auténtico manifiesto destinado a orientar las relaciones exteriores de los Estados Unidos con la parte latina del hemisferio, la doctrina Monroe fue enunciada en 1823 por el entonces presidente de los Estados Unidos, aunque su autor en realidad fue su secretario de Estado. Esto se produjo al año siguiente de que los Estados Unidos reconocieron oficialmente la independencia de la América Española y cuando el futuro de los nuevos estados surgidos de ese proceso era más incierto que nunca, tanto por su fragilidad interna como por las ambiciones de algunas potencias europeas, en especial Gran Bretaña, pero también Francia y en general la entera Santa Alianza, formada por las autocracias de Austria, Prusia y Rusia. A este contexto hay que referir los dos pilares sobre los cuales se fundaba la doctrina. El primero, de los cuales era una advertencia a los estados europeos de que no intervinieran en los asuntos de los nuevos estados americanos. Esto servía a proteger la independencia de ellos, pero estaba expresado de un modo que inauguraba un largo periodo de unilateralismo por parte de los Estados Unidos. Toda intervención europea del tipo que la doctrina quería conjurar habría sido entendida, de hecho, como una amenaza a la seguridad de Washington, con lo que el gobierno de la Unión Americana se erigía en portavoz del hemisferio entero y se apresuraba a prevenir eventuales alianzas de los nuevos estados americanos con cualquier potencia europea. El segundo pilar consistía en el correspondiente compromiso de los Estados Unidos a permanecer extraños a los asuntos litigiosos europeos y a los de las colonias europeas ya establecidas en América. Síntesis de ambos era la fórmula América para los americanos, que aludía a los ejes del excepcionalismo norteamericano de los cuales la doctrina había sido extraída. Un principio según el cual Europa representaba el pasado, impregnado de absolutismo y constelado de monarquías, mientras que América era el futuro y, por lo tanto, el espacio donde los Estados Unidos habrían proyectado su civilización democrática y republicana. Este último aspecto era un preludio al derecho y a la misión con los cuales los estadounidenses se sintieron desde entonces investidos en lo que respecta a América Latina. Exportar la nueva civilización de la cual eran fundadores y dominar el hemisferio para elevar la condición de los pueblos considerados incapaces de autogobernarse a causa de los siglos que habían vivido bajo el dominio de la monarquía y del clero. Un principio destinado, sin embargo, a permanecer poco más que virtual en el curso del siglo XIX, cuando la influencia de las potencias europeas en América Latina no hizo más que crecer y sus intervenciones militares fueron múltiples, pero que actuó como brújula de la política estadounidense y comenzó a manifestarse en forma concreta antes que nada allí, donde los Estados Unidos tenían prioridades estratégicas y fuerza para imponerlas, primero en México y luego en la cuenca del Caribe. Los caminos de la independencia La independencia para la América Ibérica, con la excepción de las islas de Cuba y de Puerto Rico que por el momento seguirían siendo españolas, no se produjo de manera lineal. Por el contrario, se trató de un proceso rico en convulsiones en el que finalmente tomaron parte tanto quienes temían una restauración venida de España como aquellos a los que asustaba la Constitución. Un proceso que en algunos casos atendió ante todo a no incitar a la violencia entre las castas, mientras que en otros tuvo que movilizarla. Un proceso que por momentos fue largo, violento y destructivo y por otros breve e indoloro. Por completo peculiar fue la independencia de Brasil, ocurrida en 1822 con el desdoblamiento de la corona de los Braganza. Regresado a Lisboa, Joao VI, por insistencia de las cortes liberales, dejó a su hijo como regente del Brasil. Dada la hostilidad de las élites brasileñas a las pretensiones portuguesas de imponer el centralismo que había prevalecido antes de la fuga de la corte de Lisboa a Río de Janeiro, Pedro I instituyó una monarquía constitucional independiente. Por este motivo, y dado que en Brasil no se produjo ningún vacío de poder, el proceso de independencia nacional fue distinto del de las colonias hispánicas. Se trató de un proceso pacífico que no implicó ninguna movilización popular. Así, mientras que del imperio hispánico nacieron numerosas repúblicas, bajo la forma monárquica Brasil conservó la unidad territorial que mantuvo hasta 1899. En cambio, en la América hispánica las cosas no ocurrieron en todas partes del mismo modo. Lo que sucedió en su franja meridional, conmovida por las largas campañas militares de aquellos años, no se replicó en México, de cuyo destino dependió en un primer momento toda América central. También aquí, la invasión napoleónica de España suscitó grandes fermentos políticos y estimuló el nacimiento de una junta local, la cual, no obstante, pronto fue disuelta por la autoridad real, lo que indujo a quienes la sostenían, guiados por el padre Miguel Hidalgo, a reunir un ejército popular formado en su mayoría por campesinos indígenas y mestizos y a desencadenar la guerra contra los españoles. Ni el recurso a la violencia fue suficiente para derrotar al ejército realista, ni la convocatoria de campesinos indígenas agradó a las élites criollas, las cuales, conscientes del baño de sangre blanca que había ocurrido en Haití algunos años antes, en 1804, cuando la independencia se había alcanzado después de una violenta guerra étnica y social, temían una revuelta de los indios mucho más que la dominación española, a la cual, por lo demás, estaban muy vinculados. El hecho es que los independentistas fueron durante mucho tiempo derrotados por el ejército español, guiado por un oficial criollo conservador, Agustín de Iturbide, hasta que éste, enterado de que los liberales españoles habían impuesto a Fernando VII el retorno a la Constitución de Cádiz, se decidió a volverse garante de la independencia mexicana, suscribiendo en 1821 el Plan de Iguala, que por cierto preveía un México independiente dotado de sus cortes, pero decidido a proteger a la iglesia y a tener como soberano un borbón, con lo que México parece haber accedido a la independencia por la vía clerical y la monarquía. Pero el plan fracasó, debido a las resistencias españolas. La pretensión de Iturbide de asumir él mismo el título de emperador, cayó en virtud de la reacción liberal y republicana que lo derrocó e instauró la república. En cuanto a América del Sur, primero las guerras y después la caída del Imperio Español, pusieron a las élites liberales americanas frente a la cruda realidad que, de ahí en adelante, les tocó afrontar. En primer lugar, constataron que el pueblo soberano que invocaban como fundamento del nuevo orden político era imaginario, mucho más que real, y que aquellas sociedades llenas de indios, esclavos y mestizos de todo tipo eran intrincados rompecabezas, y no, por cierto, el pueblo virtuoso presupuesto por los liberales y sus constituciones. Antes bien, eran un volcán pronto a explotar bajo sus pies, ahora que tenían el poder en una tierra donde, por un tiempo, había reinado un rey tan lejano como para parecer frecuentemente benigno a aquellas gentes. En segundo lugar, los líderes independentistas no pudieron impedir que, desaparecido el soberano, es decir, quien había encarnado la unidad política del Imperio, el entero organismo se hiciera pedazos, y que cada uno de ellos, libre del pacto de lealtad al rey, se considerara en posesión de una soberanía plena. Tanto es así que de un imperio nacieron numerosos estados, a su vez presa de violentas hostilidades entre ciudades y provincias, todas libres, todas soberanas. Gracias. 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 Gracias.